Según santo Tomás de Aquino, una sola gota de la sangre de Jesucristo puede salvar al mundo de todo pecado. Una sola gota. Por otra parte, San Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Colosas, les dice, a propósito de los sufrimientos que él padecía, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Dios. Bueno, empiezo así, de golpe, en este tema que es tan, tan importante, la preciosísima sangre de Cristo, esa sangre que nos libera. ¿Y por qué empiezo así? Por mostrar este contraste. Por un lado, santo Tomás dice que una sola gota sobra, es suficiente para salvar al mundo de todo pecado. Tan preciosa esa sangre que una sola gota es suficiente. Pero por otra parte, San Pablo está diciendo, a propósito, digo, él estaba padeciendo, él estaba sufriendo, sufriendo espiritualmente, sufriendo, y decía así, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Entonces, era una contradicción. Por una parte, toda la humanidad. Y por la otra, el sufrimiento de Cristo, el derramamiento de su sangre, no sería suficiente. No dice que esa sangre no sea suficiente, no está diciendo eso. Dice otra cosa. Porque si bien el Señor derramó su sangre por nosotros, y el valor de esa sangre es infinito, porque es el hombre Dios, fue él quien quiso asociarnos a la pasión de Cristo, no le falta absolutamente nada. San Pablo se refiere a la asociación suya, a la pasión de Cristo. A ver, si nos fijamos bien, el Señor, a través de su deseo, no sólo de padecer por nosotros, sino de hacer que nuestro sufrimiento pueda unirse al suyo, con esto, él está dando valor a nuestros dolores, que si no, no lo tendría. Dicho con otras palabras. Mi oración, la oración que yo dirijo a Dios, la dirijo a la Trinidad Santa, y que siempre, ¿cómo la hago? Por el intermedio de Jesucristo en general, hago así, o me dirijo al Padre, pero generalmente digo, y nuestras oraciones litúrgicas es, dirigidas al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Pido en su nombre, o si no, rezo al Padre, pero rezo como Él me enseñó. Pues digo, que mi oración, siendo importante para obtener gracias de Dios, no se agota mi intercesión en ella. Si yo no sólo intercedo rezando, orando, porque puedo interceder por medio del sufrimiento. Pero, ¿por qué? Porque el sufrimiento no es sufrimiento aislado, siempre y cuando esté asociado al de Cristo. Por eso, el sacrificio más preciado es la sangre de los mártires, que se mezclan con la preciosísima sangre purísima de Jesucristo. Purísima sangre, atención, la sangre de Jesús, insisto, es una sangre purísima, absolutamente incontaminada, porque viene de la sangre de la Inmaculada Madre. Mucho cuidado con las genealogías, con caer en la trampa. Me refiero a las genealogías que vienen de Mateo y de Lucas. Porque lo que ahí aparece en estos dos evangelistas, uno arranca San Lucas de Adán, porque tiene un propósito para mostrar que es el salvador de toda la humanidad, y Mateo, en cambio, arranca de Abraham para mostrar que es el Mesías de Israel. Todas esas genealogías tienen valor legal, pero aquella sangre no se transmitió a Jesucristo, sino por medio de su madre. Es decir, no fue esa sangre la que fue transmitida, sino la de su madre. Y esa madre era la madre de la nueva creación, porque era hecha Inmaculada. Esa es antes del pecado original. Por eso, poéticamente, George Bernanotte, creo que se llama un diario de cura rural, o de cura de campaña, obra magnífica, como todas de Bernanotte, yo la hice a la George Bernanotte, dice de María la más joven de toda la creación. Claro, es la más joven de toda la creación, por ser antes del pecado original, de la nueva Eva. Entonces, no se puede decir que por las venas de Jesucristo corría una sangre que no fuera la de la madre. Es decir, no está contaminada. Y esa sangre del Señor es de infinito valor. Y es expresión de vida. De vida. De vida de quien dio su vida por nosotros. La sangre es símbolo de vida. Ya en el Antiguo Testamento, si vamos, por ejemplo, a Levítico, Levítico es una serie de prescripciones justamente para los levitas, los sacerdotes. Es de índole cultual, es decir, del culto hacia el culto, o diríamos la liturgia, del culto. Cuando leemos, por ejemplo, la vida de la carne está en la sangre. Todo está en Levítico 17, 11. La vida de la carne está en la sangre. Si la cruz es el árbol de la vida y el fruto que pende de este árbol, que da la vida eterna, es Jesucristo, su sangre, es la linfa vital. Y esa sangre, antes de ser derramada en su pasión, fue dada en el cáliz de la última cena a aquellos discípulos suyos, que en aquel momento él consagraba como sacerdotes. Ahí está la consagración. Él no solo consagra pan y vino, él no solo será sacramentalmente, pero realmente, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahí, anticipando el sacrificio que iba a hacer al día siguiente, digamos que la única misa que fue anticipatoria, no fue memorial, la única, pero también lo consagraba a ellos sacerdotes. Haced esto en memoria mía, para que el sacrificio que cumplirá al día siguiente pueda ser perpetuado. Es por los sacerdotes que ese sacrificio es perpetuado. Y esa sangre que ofrecía como don de su vida para el perdón de nuestros pecados comenzará a derramarse. Estamos hablando del Jueves Santo, estamos hablando de la última cena. Entonces comenzará a derramarse inmediatamente después, en la agonía del huerto de los olivos, donde apunta o nos relata que pesadas gotas como de sangre, dicen, caían ante la agonía. Eso lo cuenta justamente San Lucas, que era médico. Y esa sangre brotará profusamente de su carne desgarrada durante la flagelación y la coronación de espinas. Y se fundirá copiosa cuando su cuerpo, sus pies, sus manos son traspasados. Y finalmente quedará el divino cuerpo de Jesús exangüe cuando después de muerto le atraviesan el costado con la lanza. Si la última sangre que había, ahí sale y con agua. Precisamente la extensa herida del costado es el símbolo de esa sangre divina que fluye por los sacramentos. Siempre se ha visto como la representación. Algunos dirán la sangre como la eucaristía y el agua como el agua del bautismo. Pero se trata de todos los sacramentos, no solo la eucaristía. Son los sacramentos de la Iglesia. Claro, en particular, además de la eucaristía, que es alimento de vida eterna, esa sangre divina fluye por todos los confesionarios de la Tierra. O si quieren llamarlo confesionario de la dos formas se puede decir. Todos los confesionarios de la Tierra. Ahí fluye. Por eso, por esa sangre somos lavados, somos purificados, somos justificados, somos liberados, liberados por la sangre preciosísima del Cordero que fue inmolado en la cruz y una vez para siempre. Por eso, como decía Juan XXIII, hay una carta apostólica que se llama Inde Aprimis, es una carta apostólica que va dirigida justamente a todos los obispos del mundo, que la emite el 30 de junio de 1960, justamente ahora fueron 60 años de ello. y donde dice el Papa Juan XXIII, es muy justo que se le tribute homenaje de adoración y de gratitud amorosa. Está diciendo muy justo que a la sangre preciosísima de Cristo se la adore, se le tribute homenaje de adoración y de gratitud amorosa. Es decir, es culto de adoración. Ese culto de adoración se llama alatría técnicamente. Por eso idolatría es el culto de adoración que correspondería a Dios, a los ídolos. Y atención, porque ese culto de idolatría es un pecado muy muy grave que lo hemos visto, se ve en el Antiguo Testamento, cuando pierden el templo, cuando son exiliados, todo por eso. Entonces, este culto es de la preciosísima sangre es culto a Dios, se hace manifiesto en qué momento, a ver si os imagináis cuándo se hace manifiesto este culto de adoración. Cuando el sacerdote eleva el cáliz. La consagración, momento de elevación, ¿para qué? Para la adoración de los fieles. Se hizo presente, ahí está, contenido en ese cáliz, nada menos que la sangre de Cristo. Es decir, vino consagrado ya que es la sangre de Cristo en ese sacrificio de la misa. Y todos adoran la sangre preciosa del Redentor. También, hay que decir, para saber cuáles son los gestos que se representan y qué significan, el sacerdote inmediatamente después de la elevación, al posar de nuevo el cáliz sobre el altar, se arrodilla en gestos de adoración. Y dice el sacerdote cuando comulga con la sangre, lo voy a decir en castellano, en español, no lo voy a decir en latín, cuando comulga que dice, tomaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo muerde mi alma para la vida eterna. Así sea. Tomamos el cáliz de salvación. Algo importante, un poquito excursos, pero también tengo que decirlo porque hoy el peligro, yo a ver, lo repito, lo digo tantas veces y lo voy a seguir diciendo, cuidado, mucho cuidado con las tantas devociones que saber escoger, se está filtrando el enemigo por todos lados, se está filtrando poderosamente en las apariciones, falsas, por supuesto, en falsos videntes, está lleno, son muchísimos más los falsos que los verdaderos. Entonces, no ir detrás, ahora aparece uno, el otro que aparece, que dice que el refugio, que esto, no hacer caso, porque eso distrae, nosotros tenemos que concentrarnos en la oración, que es lo importante, y podemos hacer que las cosas cambien, pero si yo empiezo a preocuparme y a buscar acaparar alimentos o esto, aquello, yo no sé, sabemos que están, quieren hacer un montón de, bueno, es el demonio que está trabajando, y sabemos, lo estamos viendo, se está viendo, se ve por todos lados, pero cuidado, cuidado, no caer en la trampa. Entonces, decía, las devociones, o más bien los cultos al santísimo nombre de Jesús, al sacratísimo corazón, a la preciosísima sangre, y por supuesto, bueno, el culto al cuerpo y sangre de Cristo, todos esos, están todos íntimamente vinculados, porque se refieren a la misma persona, al Hijo de Dios hecho hombre, en Jesús de Nazaret, y tienen el mismo origen, el origen es la encarnación, y están ordenados a su pasión redentora. Y estas tres devociones fueron practicadas desde la Edad Media por almas piadosas, empezaron así, y luego pasaron a diócesis, pasaron a congregaciones, a órdenes religiosas, en fin, y fueron finalmente aprobadas para formar parte de la Iglesia Universal, aprobadas por los papas, por Roma. El gran, por ejemplo, el gran propagador del santísimo nombre de Jesús fue San Bernardino de Siena, y Santiago como de la Marca, creo que también, en el siglo XV, por ahí. Y sabemos que, aunque más antigua, porque ya venía, ya lo habíamos dicho cuando hablamos del Sagrado Corazón, esta devoción tomó impulso gracias a las revelaciones de Santa Margarita María la Coca, y esto fue en el siglo XVII. Y la más reciente, en cuanto a difusión que siempre estuvo, el gran difusor de la preciosísima sangre fue San Gaspar del Búfalo. Esto fue en el siglo XIX, es muy reciente. Pero, aquí viene la advertencia, mucho cuidado con las devociones. Hay una, justamente, la preciosísima sangre que viene de Nigeria, o lo que lo llama el lugar, y he visto que está no solo desaprobada por el obispo local, sino que el obispo la prohíbe. Entre las cosas raras, porque yo primero la vi, bueno, me pareció, pero uno no tiene que adentrarse para ver, bueno, no hay que tomar la cosa así. Entre las cosas raras, y esto me recuerda también otra que es falsa, hay un misterioso gran sello de la preciosa sangre. Y quien no lo tenga, dice, recibirá el sello del enemigo, el 666. Entonces empieza ahí la superstición. Tengo que tener ese sello. Este sello lo presentan como una especie de sacramento, falso, por supuesto, sacramento, pero es de naturaleza esotérica, y que concedería una gracia santificante. Y los ministros no son los sacerdotes, sino los mismos, dice ángeles de Dios. ¿Qué ángeles son? Por supuesto, dice que esta devoción con su sello es superior a todas las devociones, siempre es lo mismo, y a todos los sacramentos. Así que mucho cuidado. Igual, lo digo, con los falsos evidentes que pululan, porque, ah, pero si te, hablan de adoración, ah, hablan de rezar el rosario, como el enemigo, sí, el enemigo puede hacer todo eso. ¿Pero por qué? Porque hay otro propósito. Como el enemigo puede curar, claro que puede curar, pero ¿saben qué? Eso se llama desplazamiento del mal. Porque te arreglan una cosa para empeorarte de otra mucho peor, y al final te quita la alma. Por ejemplo, el caso del reiki. Dicen, ah, el reiki no, porque hace bien, yo he conocido gente, he participado en liberaciones, que estaban al borde del suicidio, de uno que se ha suicidado también. Pero se presenta como algo, incluso con la mentira, como siempre, participada en la mentira, que, ah, sí, bueno, pero viene de un monje católico, mentira, ningún monje católico, un budista, japonés, y que abren chakras, entonces ahí que, porque siempre el cuento es el mismo, me estoy yendo al tema, pero bueno, el cuento es que en la enfermedad, te lo pintas muy bien, es que hay una desarmonía, siempre el término armonía, una desarmonía entre tu ser y el universo, entonces tienes que poner con el cosmos en armonía y para eso son, hay que abrir los chakras y son estos masajes y después vienen los mantras, a decirte, tienes que repetir nombres y esos son justamente demonios y ahí se meten. Entonces empezaste bien, una sensación de paz fantástica y terminan en la depresión y en el suicidio. Entonces cuidado, bueno, volvamos al culto verdadero porque si no me voy. Con el fin de incrementar más ese culto a la preciosa sangre del Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, Juan XXIII aprobó las letanías, recomendando que se resisten en todo el mundo católico, privado, públicamente, como sea, y con concesión de indulgencias especiales. Yo no la voy a dar, no las tengo aquí, tampoco, pero existe eso. Al mismo tiempo, exhortaba Juan XXIII, no sé si nos dará el tiempo porque lo puedo decir incluso a las letanías no creernos del tiempo, y exhortaba que la sangre de Cristo, que es el precio de nuestro rescate, que la prenda de salvación y de vida eterna, se hicieran acerca de esa sangre devotas meditaciones, es decir, meditar, y por eso estamos ahora, en cierto modo, meditando esta sangre de Cristo preciosa, y también a través de comuniones sacramentales, que se estudia un poco lo que han dicho los santos padres, doctores de la iglesia, porque esta sangre realmente preciosísima, era lo que yo había dicho del doctor angélico, es decir, de San Tomás de Aquino, que cuando el Papa le pide hacer esos signos litúrgicos preciosos, que son obras maravillosas, poéticas y también teológicas, el santo Tomás de Aquino hace el Adoroté de Bote, donde dice, aquello de una sola bota puede salvar el mundo de todo pecado, cuyos una estila, salvo un facere, totum mundum, quitab, omni e scelere. Bueno, como decíamos, la sangre es el símbolo de vida, de potencia divina, de amor, hasta el extremo, hasta el extremo, el Señor nos amó mucho más allá de dar todo, dar su vida, y hacer de eso alimento de vida eterna, que come mi carne, bebe mi sangre, bebe mi sangre, tiene vida eterna. No solo dio fuerza esta sangre a los mártires, sino que otorga vigor para afrontar la lucha cotidiana que necesitamos. Es decir, cuando está en la Eucaristía, ¿de dónde viene esa fuerza que vamos a sacar ahora? Los sacrificios, defender las virtudes, defender los valores que son no negociables, ya no se habla más de esto, que hablaba el desbenedicto, valores no negociables, porque no se pueden negociar. Hay cosas que no se pueden. La familia, la vida. Estamos en tiempos de intensa guerra espiritual. No paremos de orar, no paremos de rezar, de hacer penitencias, de reparar. Por favor. Estemos siempre preocupados en estar en gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, es un imperativo vivir, participar del sacrificio de la Eucaristía con fe y con fervor. San Juan Crisóstomo decía de la misa, retirémonos de esa mesa, del sacro banquete, pues la mesa del sacro banquete, como leones que despiden llamas terribles para el demonio. Esta sangre, decía, ahuyenta a los demonios, nos atrae a los ángeles, el mismo Señor de los ángeles. Esta sangre derramada purifica el mundo. Es el precio del universo. Con ella, Cristo redime a la iglesia, decía San Juan. Entre otras cosas, decía más, pero no debe leer todo. San Juan Crisóstomo. Y el primer Papa, San Pedro, ¿qué dijo? Decía, en la primera carta de San Pedro, dice, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en la tierra, claro, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir, no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Sí, tened en cuenta que fuimos, ¿cómo fuimos rescatados? De la vanidad, de esta vida vana y vida vana que no deja trazas, nada. Fuimos rescatados, no por plata y oro, sino con la sangre preciosísima de Cristo. Y San Pablo nos recuerda, habéis sido comprados a gran precio Dios quiere que todos los hombres se salven y por eso ha querido que todos sean redimidos con la sangre de su unigénito, de Cristo, pero hay que aceptarlo. Incluso el autor de la Carta a los Hebreos siempre se decía que era San Pablo, ahora está, bueno, parece que no es San Pablo, bueno, de todos modos. En la Carta a los Hebreos decía vosotros, a los judíos que ahora estáis con Cristo, os habéis acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles, o sea, a los santos del cielo, decía todos los santos del cielo, y a Dios, juez de todos, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión de la sangre que habla mejor, de forma más elocuente, dice que la de Abel. Bueno, ¿qué es esto de la aspersión? ¿Por qué habla de la aspersión? Esto viene de la expiación, de la necesidad ante la absoluta santidad de Dios de borrar, de purgar, de purificarse mediante un sacrificio. Dios ha sido ofendido, Dios es absolutamente santo y eso no puede quedar así. Entonces, esa mancha hay que borrarla, hay que purificar. ¿Cómo se purifica? Mediante un sacrificio. Hay que satisfacer, hay que reconquistar el estado anterior, satisfacer pagando. Y eso exige ese sacrificio, dar algo a Dios que lo satisfaga y así poder reconciliarse con él. El sacrificio siempre es sangriento. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Entonces, estamos dando vida por vida. Se da una vida en pago de otra vida. Esto también, por ejemplo, en Levítico. En Levítico dice, os he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. De nuevo, en Levítico 17, 11. Pero, en la Sagrada Escritura no se trata de vida humana. Dios no quiere eso, sino la vida de un animal. Es decir, el animal está sustituyendo al hombre pecador. Y el hombre, además, hace el sacrificio a través de un mediador. ¿Quién es el mediador? Es el sacerdote. El sacerdote es el que media entre el hombre y Dios. Y hace entonces ese sacrificio de expiación. Le da un animal. Ese animal, en ese momento, ya está consagrado porque es para el uso sagrado, para Dios. Pero lo importante es el derramamiento de sangre para cumplir esa expiación. Por ejemplo, San Pablo dice en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el pecado se cobra. Se cobra su valor. Es la muerte. Pero es por Cristo, o sea, por su vida, por su pasión, por su muerte, que recibimos el don de Dios, que es la vida eterna. Es decir, merecemos la muerte y por Cristo tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque es la sangre del Cordero sin manchas, la única que satisface a Dios, que aplaca su ira, que aplaca su justa indignación, que aplaca la afrenta hecha a su santidad. Y por eso la sangre del Señor que nos borra, que nos purifica, que nos lava de todo pecado, que nos libera. Por eso, el sacrificio del Salvador, del Señor, es un sacrificio propiciador. ¿Qué significa propiciador? que aplaca la ira y que inclina entonces el favor del Padre hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre está viendo al Hijo que le ha dicho, perdónale que no saben lo que hacen, yo estoy muriendo por ellos. Entonces hay que decirlo, esto hay que decirlo, porque no, Dios no, castigo, Dios no, la ira de Dios, el pecado reclama la ira de Dios. Por eso, cuando los pecados son muy graves y muchos, hacen que rebose el cáliz de la ira de Dios. Y entonces vienen sobre la humanidad calamidades. ¿Se entiende esto? Yo creo que todos lo entendemos, lo que pasa es que ahora no se puede decir, cuidado, no digas esto. Es así, Dios es ofendido y cuando Dios se lo ofende con pecados graves y muchos, como está pasando ahora, pues ese cáliz rebosa y al final cae sobre los hombres. La ira de Dios dirá en Romanos 1.18, San Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y atención, fijemos, ¿qué dice San Pablo de los ídolos, de los falsos dioses o falsas diosas? Dice San Pablo, porque cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Nos imagináis cuáles son? Esto está en Romanos 1.24, siguiente. Los entregó a lo peor. Esas depravaciones vienen porque Dios las entrega, deja que hagan, entonces se pervierte porque todo vino por la idolatría, no haber seguido y respetado a Dios. Y en Efesios, recuerda, también nosotros como ellos estábamos según la carne, siguiendo el instinto y estábamos destinados a la ira de Dios como los demás, pero Dios por pura gracia, por su amor, nos hizo revivir con Cristo. O sea, gracias a su pasión, gracias a la vida que viene de esa sangre derramada. Bueno, volvemos a la expresión de la sangre. Tenemos por un lado el pueblo hebreo que está esclavo de los egipcios. Habían crecido mucho en 400 años y eran cuando fueron a Egipto o a Ambruna y en la zona de Canadá, digamos en Israel para decirlo así, y emigran Jacob con sus hijos a Egipto porque ahí había algunas cosechas. Entonces ellos empiezan a crecer y son una amenaza para estos anfitriones, digamos. Y claro, allá ya estaba José cuando va Jacob, que lo buenito de los hermanos por envidia que hicieron primero matarlo, pero después lo vendieron como esclavo a unos árabes y la vuelta a la vida se había convertido en una especie de primer ministro del faraón. Bueno, habían pasado 400 años y otro preferido del faraón también, pero de otro faraón porque son 400 años después, llamado Moisés, a éste lo eligió Dios para rescatar al pueblo. Pero hubo un mandato, cada familia debía matar un cordero y con la sangre del cordero asperger dinteles y jambas, las maderas de las puertas de las puertas para que cuando pasara el ángel exterminando todos los primogénitos, el ángel de la muerte exterminaba todos los primogénitos de los egipcios en las casas donde estaba la sangre siguiera de largo. Esta fue la primera pasca judía. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo entre vosotros y no habrá plagas exterminadoras entre vosotros cuando yo y era a la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo 12-13. Bueno, después ya en el Sinaí Moisés cuando recibe la ley y la da a su pueblo también mata un animal, esta vez un animal mayor un becerro y hace aspersión de la sangre sobre el pueblo y sobre el altar que había erigido un señal de alianza. Es la sangre de la alianza. El objeto de la alianza ¿cuál era? La ley y la sangre era el sello de aquella alianza. Y todas estas son prefiguraciones de la sangre de la nueva alianza del Cordero de Dios en la cruz de la cruz ensangrentada. Ahora, ¿por qué ofrecían víctimas? Porque así la muerte tomaba lo suyo. Lo que correspondía era la vida del pecador pero en cambio se llevaba el cordero animal que ofrecían y el ángel de la muerte pasaba del arco. Si el hombre se había sustituido a sí mismo por un animal para expiar sus pecados esto que era figura no era suficiente a la justicia divina. Solo cuando el Hijo de Dios se echó hombre sustituye a todo hombre eso se llama sacrificio vicario porque va en mi lugar va en el tuyo es cuando la justicia divina queda verdaderamente satisfecha. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando a Cristo se lo quita? Se lo rechaza? ¿Qué puede pasar? Cuando Dios creció todo el Padre da al Hijo y el Hijo se da a sí mismo para satisfacer esta justicia se la desprecia se escupe y se ríen. ¿Qué puede pasar al hombre? ¿Se le puede imputar algo a Dios? ¿Qué más pudo haber hecho Dios? Bueno, volvamos a esto del sacrificio. El sacerdote cuando presenta la Eucaristía la Sagrada Hostia la carne y el cáliz con la preciosísima sangre dice estas palabras. Al final, después de la conservación, al final. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que son las que dijo el Bautista y que responde la Asamblea. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sanarme de qué? Del pecado mortal, de la muerte eterna. ¿Y cuál es entonces esa palabra? Esa palabra yo la interpreto así yo te arsuelvo de tus pecados. Es la palabra que pronuncia Jesucristo por boca de su sacerdote. Y es en esas palabras que devuelven la vida. Te la devuelven porque con ellas va la aspersión de su sangre derramada para la remisión de los pecados. Es la sangre que te libera. A esta sangre debemos honrar, debemos adorarla, debemos invocarla para que huyan a los demonios y seamos recubiertos y protegidos de todo mal. Por supuesto, una vez que también nos haya realzado el Señor, si caímos por nuestros pecados. Yo tengo una oración a la preciosísima sangre. me fui de tiempo, pero bueno, la vamos a hacer. Señor Jesús, por tu nombre y con el poder de tu preciosísima sangre, sella a toda persona, hechos, situaciones, acontecimientos a través de los cuales el enemigo busca hacerme daño y a todos que están aquí participando de esto. Sella Jesús toda maligna potestad, destructora en la fuerza de la naturaleza, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, los volcanes, los cráteres, las montañas, los lagos y lagunas, los ríos, los océanos y los mares y el universo entero. Y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza en el mundo en que hoy vivimos. Te suplico, Señor, que selles con tu preciosa sangre mi vida personal y la vida de todos los que aquí están participando, con todas mis cosas y nuestras cosas materiales espirituales, nuestros sentimientos para que todos nuestros afectos sean en ti, nuestras inquietudes para creer que escuchas nuestra oración, nuestro corazón para que no se asiente jamás en él ningún espíritu de amargura, rencor u odio, de soberbia, orgullo, vanidad o jactancia, de culpa, tristeza o depresión, de duda, inseguridad o miedo. Sella nuestra voluntad para que te presta siempre a hacer el bien, nuestra mente para que en ella broten solo los pensamientos que llevan al gozo y a la paz en tu espíritu, nuestras palabras para que solo sean de alabanza a Dios y bendición para todos. Nuestro cuerpo para que reciba la salud y sea protegido de accidentes y enfermedades y sobre todo sea preservado del pecado. Sella nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas. Con el poder de tu preciosísima sangre sea Jesús nuestra casa y a todos los que habitan en ella. cada uno nombre a todos los que están ahí en la casa y también a quienes la visitan. Sella los alimentos y los bienes que nos dan como sustento, sella la tierra, las puertas, ventanas, paredes, techos y pisos, su fontanería y tendido eléctrico, los objetos, la ropa y el aire que respiramos y coloca un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia, de nuestros seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para que todos quedemos bajo tu protección y amparo. Te suplicamos Señor que se lleve con el poder de tu sangre los lugares que visitaremos este día, las personas y instituciones con quienes trataremos, los vehículos, las carreteras y las vías, los medios de transporte que usemos y todo nuestro trabajo material y espiritual. Sella también nuestra economía y los negocios de la familia para que tu prosperidad se derrame en abundancia y tu providencia huyente de todo espíritu de ruina y deudas en mi vida o en nuestras vidas y derrama en fin tu preciosa sangre sobre los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen con ella. Señor Jesús, que tu sangre preciosa nos haga invisibles cuando se nos acerque el maligno. Sella todo nuestro ser y guárdanos bajo tu protección para quedar libres de sus acechanzas. Permítenos reconocerlas y vencerlas por la invocación de tu santo nombre y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas, destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Te suplico, Señor, que envíes a tu Santísima Madre el perpetuo socorro para que se haga presente en nuestro hogar en nuestro trabajo y nos acompañe junto con San Miguel Arcángel y sus nueve coros angélicos con San Gabriel, San Rafael y mi ángel de la guarda. Y gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias por tu preciosísima sangre que nos preserva de todo mal. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, y os doy la bendición que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que ascienda sobre vosotros y permanezca para siempre.